Creando un mundo provocativo de palabras, burlas e insultos. Este arte musical dio lugar a una cultura llamada hip-hop. Y así fue como comenzó la batalla de los MCs o raperos. ¿Qué? Biff. 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 No me viste grum, pero revoluciono más que la hipocresía de Z. Tapo a tu rollo, reflex sin objetivos, le pongo el zoom. Pincho las ruedas de su Mercedes, no voy ni en bus. No hay pasta en casa, comemos carpa. Digo paso de la gente mala, del que te señala. Del falso idealista, caraba de petasalas. Yo nega, no me callo, tú sí que eres cuarto de hombre. Que vendes lo que piensas, por la plata y por un nombre, puta. La fila de donar, dinero a Cuba, cuélgate la medallita. Deja que te se suba, estrellita. Cuando los niños gritan, mira tu actitud, es mucho más falsa que la deceta. Puh, 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 pues bueno. No lleno ni cien personas, pero pillo el micro y el terreno se erosiona. Somos la peor cultura del mundo, nos guasa. Solo por ser rapero, otro rapero te amenaza. Algunos me conocen como aquel que se desfasa. Es un secreto a voces como que Nacho Escarasa. Soy el hoy de lesida, no el hazlo y de Valencia. Violencia doy. Ojo, quieren que la cocaína nos vuelva cortos. Pero ni la hierba cerró nuestros ojos. Me mojo del cáncer después, me echarán la culpa. No soy un timo como la peste de Zeta puta. Que mi lucha va más allá de chat. Que no soy cobarde forrado como Nacho. La revolución es muy seria pa' usarla como pose. Así te contrata el PSOE por callarte, progre. No ser un chaperos, mi pro... Son poesía. Mi felicidad está en lograr hacerte pensar. Dispárame en la nuca si un día me parezco a ese FDK. Soy amor. No hay compromiso ya en el micro. Raperos cambian sus gachos en colabos cuando escuchan las del otro equipo. Están tristes, pienso que pa' qué enfadarme. No hay humanas, hermano. Aún me río de esas putas con bandanas. Verdaderos vieja escuela, como mi abuelo. No esas putas con pañuelos. Motherfucked Rock, Motherfucked Lil, Motherfucked MMO. No me lo tomo como un beef. Pero si es un beef, di mi nombre. Ana, ya lo he matao, ya no lo menciono. Si no me ves con Jorda, me ves con... La mierda, José Leo, saludos para Nene Fresco. Él sabe de esto, claro que no es un beef. No ha movido a Duffis. Tú le tiras a un toñar, quedaste a Duffis. Me flipa tu estilo cuando lo haces en inglés. Pero en castellano no se te da nada bien. Negro tengo aquí el llamado, negro un rato. Y una barba que rapea como un novato. Nene chuli, vacilón, como torero. Pero blanco y negro, nix, me comen los huevos. Son malísimos rapeando, seguro dicen... Ahora sí que corren el bloque for real. Hey Gomez, llevas tiempo mi polla. Normal que tu chocha ya tenga mi forma. Nene fresco la tiene gorda. Cuando acabe de amarte te odiarán como aporta. Tu respuesta fue floja y corta. Normal que los fans no se corran. Pero pa' correr ya está tu equipo. Corredores del bloque, a.k.a. Fernández Paquillo. F**k nene fresco. F**k nene fresco. Intentan joder conmigo sin saber que no tienen nada que hacer. Lo mío es Dari Pulisdera como Daniel. Sank, bam, bam, siki, bam, bam. Rugar, Aloy de Valencia. No tengo nada contra ti, pero llegó a su fin mi paciencia. Y por eso estoy aquí, lo siento hermano. Tu fama no me importa, pero tú no la tendrías si no fuera por el porta. Los dos somos de Valencia, ya lo ves. Pero yo traigo el estilo que tú nunca podrías tener. Hablas de calle y sales con todos tus amigos. Quieres el mejor de Valencia. Eso es porque no has contado conmigo. Te puedo hacer la cruz. Eso es para que sepas que ahí fuera hay muchos mejores gladiadores que tú. No es que flipo. Hey baby, se mete contigo. Y el tío no tiene estilo, pero aún se batea a tiros. Y por eso se encara con su pistola de agua. Con cara de guachipanga. Eso es lo mejor. Su novia se pone un tanga. Va a salir con cara de guarra desesperada. Es un vídeo del reggaetón. Soy un crack en el crack. Un consejo para el niño. Métete al terofilia y déjate este camino. Estoy tranquilo como Buda. Muchos dirán que hago esto por envidia. Lo que digan me la suda ya lo ves. Yo podría hacer las paces, pero no me nace hacer las paces con los clones de clones de Haze. ¿Qué pasa Nino? Por ahí tuiteando y nombrándome no. Pues que sepas que a mí no me hace falta nombrarte. Para humillarte. Solo buenas rimas es lo que voy a darte. Yo me follo a tu gente y a ti en un segundo en un plis. Para que oigas lo que voy a decir. Me la sudas tú, tu gente, tus fans y tus tweets. Estate atento que esto es para ti. Quien se mete con mi hermano, se mete conmigo, intenta ir de listo y será nuestro objetivo. Escucha lo que digo, no sobran motivos para demostrarlo con nuestro sonido. Quien se mete con mi hermano, se mete conmigo, intenta ir de listo y será nuestro objetivo. Escucha lo que digo, no sobran motivos para demostrarlo con nuestro sonido. Primo, tu fama te mata, tu flow te delata y aquí se puede comprobar. Nino, tu fama te mata, tu flow te delata y te lo voy a demostrar. Respeto pero no las conseguió, el cardín apareció. Dos gulandronas como vosotras, cojones, no sé de dónde habéis salido. Valencia, escucha este boom, boom. Nino y Aloy se pueden comer mi full. Piensan que son luchadores, luchadores de Kung Fu. Pero hoy mi gente les dice boom, boom. Tú sales con miles en tus vídeos, no voy a engañar. Esperaba que yo me callara, que yo me rajara. Con 20 maquetas y no te han fichao. Son la misma mierda y se me hace pesao. Como escuchar un tema de Moglihao. Ahora de tarder artista no hay persona. Yo no cambio tus conciertos por mi amistad con Donald. Así que esconde a las tías de tu barrio. Te van a olvidar si me subo al escenario. Yo los crujo y me crezco tú. Pregúntale y susco qué gana. Con esto los mato, como en Call of Duty. Hoy saco maqueta 10 años en tu vida especial. Me enamoré de ti cuando me miraste a los ojos mientras la chupaba. Si eres cuarra quieres fiesta y drogas en la playa. No seas puta, chupasela al mixto y te invito a una raya. O chúpamela a mí, te pago la operación. Para que estés al nivel de una estrella de Gijó. Como Pablo Hasél que rapea como yo. Cuando tenía 17 y no sabía lo que era el flow. Tengo la oferta de guajé y maquinaciones en la mesa. Pero prefiero humillar a todas sus promesas. No es culpa mía si a tu novia la pongo cerda. Y sí que maldó Kimi en esto se coma una mierda. Sé que jamás podrás fluir así en la vida. No te veo capaz de jugar en nuestra liga. Siente que me entraza. Lo dejo pronto, tranquilo. No pienso ser como el Mer Sui que tiene 30 y pico. Y no quiere aceptar que sobre aquí. Yo aspiro a más que tú con esta edad diciendo lo que digo. Paz, especial o fe, tan, pa, ca, todo es el pericario. Te hablo de las lumis, del drama de mis hobbies, de los business y una actriz. Porque a mí me llamo por la vida. No me dicen nada. No te dos gays. Solo hacen pasteladas. Vida y crisis. El límite es lamentable. Su mierda hardcore suena hardcore durante el tiempo en la chueva. Esto es un fumado, pero no es todo, pero es complicado. Trate que falle hasta de pena. Vida la cena. Por tanto, matrimiento en casa, en crema. Y admitiste yo, lo único que me dio es vergüenza ajena. Mira, nena. No es un conflicto.